¿Cómo quieres que esté alegre? Si te la llevas contigo, en verdad la mereces La mujer que yo más quiero Ese día será mi esposa, como amigos que hemos sido Yo te invitaré a mi boda Llévatela, pero lejos Donde no la mire más Donde sus perversos besos No me puedan alcanzar Llévatela y no regreses Aunque pierda tu amistad Brindo porque sean felices Pero no regreses más La mujer que yo más quiero Ese día será mi esposa Como amigos que hemos sido Yo te invitaré a mi boda Llévatela, pero lejos Donde no la mire más Donde sus perversos besos No me puedan alcanzar Llévatela y no regreses Aunque pierda tu amistad Brindo porque sean felices Pero no regreses más Y no regreses más Llévatela y no regreses más